Fue increíble todo el proceso, ¿verdad?, de poder conversar sobre estos proyectos que nos compartieron desde la CAF. La infraestructura en América Latina puede pensarse ya dentro de otro modelo de infraestructuras verdes y azules y de infraestructuras descentralizadas, micro, de micro redes, que por ejemplo en la Amazonía vayan satisfaciendo las necesidades de electricidad de comuna en comuna, por ejemplo con una red solar o aprovechando micro infraestructuras hidroeléctricas. Pero es bueno ver que por fin se está acentuando y ojalá empiece a institucionalizarse, porque ese es el paso que hay que dar. Hay que ya cambiar el chip, no solo en la sociedad, sino también en las instituciones que tienen el poder de hacer de estas otras formas de operar la nueva norma, porque las que seguimos ahora impiden que se desarrollen, por ejemplo, los sistemas de micro infraestructuras, que son mucho más sostenibles.